La medida yo la comparto y defiendo el Compre Nacional. Nosotros necesitamos claramente seguir consolidando ante la incertidumbre, ante las desavenencias que vienen de las políticas, lamentablemente, el impacto que pega la economía mundial sobre nuestras debilitadas reservas y nuestro debilitado sistema financiero. Necesitamos tener, por lo menos, y como lo hicimos en el proceso de la pandemia, que fue tratar de que ninguna empresa cerrara.